15-0-3 Bienvenidos a todos 16-0 No me interrumpas la presentación, chiquito Apagame este timbre Bienvenidos a todos al siestero de internet con Coqui Ah, qué pollerón floral Adelante, Marisa Elizondo Jorge Kach, hondo, bienvenidos Buenas tardes a todos Qué lindas flores, Marisa Muchas gracias, Coqui Me puse toda la ornamentación, ¿no? Para lo que es primavera La cabeza, la pollera, en todas partes El mes del amor, Jorge El mes del amor Que florezca el amor Buenas tardes, ¿cómo están? Aquesto que ha habido de leer sus poemas, sus mensajes Su amor, en definitiva que es el puente de conexión que nos permite a través de esta radio Un día especial Para salir tomado de la mano La vida Y arrancamos ya En este siestero loco del amor Servile a la chiquita Muchas gracias por lo de chiquita Te agradezco, Coqui Es que hoy está en la flor primavera Me rejuvenece mucho lo que es la temporada de fioar La vida es una novela que ya sabemos cómo termina Al final El protagonista muere Así que lo más importante No es cómo acaba nuestra historia Sino Cómo vamos a llenar las páginas Pues la vida Igual que una novela Tiene que ser Una aventura Y las aventuras Son las vacaciones De la vida Dejen florestar sus sentimientos Nos pueden escribir a 351-859-0858 Nos mandan un audio Una fotito Un mensajito Quiero decirle Feliz primavera para vos, Jorge Por la boludeada que me pegaste Me dijiste que el sábado me ibas a buscar A ir al parque a caminar Y que Se quedaba esperando Es inapropiado lo que estás haciendo Por eso me puse el look que había usado el sábado Pero me lo pongo hoy Jorge Ahí está Jorge Un poquito de tacto Ustedes saben que soy muy delicado en el intestino Y tengo un problema y no pude avisar Siempre lo mismo Este poema Que se escucha muy fuerte Alejate No hubiera hecho radio nunca Es tu más novio Luis Lo escribió Betty Y dícese Perdón por aprender a quererte en tan poco tiempo Pero es que encajaste perfectamente con lo que nunca busqué Pero siempre necesité El amor En tus manos Es algo que nunca había calculado Eres El ser más hermoso de todos los tiempos Lubitativo Largo Besos Llega un mensaje que va muy Muy justito Y a la medida De las situaciones Dice Si el coronavirus Vino desde China Hasta este país ¿Por qué no podés venir hoy Vos A dormir conmigo? Siempre hay excusas Yo diría que esa persona no sirve Sácala de tu vida Servime chiquito un poquito de whisky Te escucho Jorge Estamos acá los dos Estamos diciendo un artículo De Infobay Cerra el diario Cerra el diario Estamos diciendo un artículo de Infobay Que cada vez son más los enamorados en cuarentena En este momento estamos en el cistero Después hablamos de... Y no te das cuenta que mi corazón te cerró la puerta Te grita que no Mientes tus ojos Que dicen que mientes Y no sabes mirar de frente Y quieres hablar de amor Conmigo no Es una mierda Conmigo no Mientes Y en boca del mentiroso Lo cierto se hace dudoso Llegan y llegan Llegan y llegan Y no dejamos de miedo Te ves que se pone mal Me voy a retirar Me voy a ir retirando No Marisa venga Me voy a llevar la de más Juana Te le cayó la flor de la oreja Venga venga A donde Cuidado Venga venga Dicen que el alcohol hace mal Pero no hay mal Que por bien no venga Checho Mirale La dime Estoy diciendo la indirecta del alcohol Checho Mirale Nos escribe Checho ¿Cómo estás Checho? Este poema que dice así Nadie puede darme la clase de felicidad Que tú me das La alegría que siento cuando estoy en tus brazos Hermosa No la he sentido jamás Nunca dejes de amarme como lo haces ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vas a comer eso? No dejes de demostrarme Lo que es la felicidad Si no vas a comer eso Me lo guardas en el tap ¿Por favor? Mi madre Mi madre Espero nueve meses Para conocerme Y vos Con dos whatsapp Ya querés que nos veamos Bueno Rapúa chiquito Siempre pasa en nuestro segmento Es un boicote A mí me parece Jorge Que acá hay una mano en mi vida No quiere que vengamos más ¿A vos te dijo algo Esa elvita de cuarta Que tienen acá todo el tiempo Diciendo la temperatura ¿Te dijo algo? No Quizás está debajo del operador Lo ha charlado chiquito ¿Vos es el porno? Marisa 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 Mi compañero Franco Quiere tener una cita contigo Marisa ¿Qué da? 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 Marisa ¿Qué hay cotorras también? Es un ecosistema Han sacado a dos Yo tu cotorra no tengo Tengo harto Con la boca llena La verdad que Coqui deja mucho que desearla Es la cuestión, ¿no? De protocolo y ceremonial Por la nariz Te regalo una rosa Aprovecho, Coqui Te regalo una rosa Esa es la vez Y sonrisas Es conmigo Tres de la uva Eso todavía no comí Bueno, bueno La radio es silencio La radio es Música Efectos de sonido Y voz Vamos a pedir un poco de respeto Por el hecho radiado Súper Chiquito Sabes que está descompuesto Porque bajad el micro ¿Vos estás bien? Mil disculpas ¿Quién es? Te regalo una rosa Sí, la encontré en el camino Llena de mis sonrisas Afecto y también comprensión Mirala cuando quieras Mirala cuando quieras ser feliz Y sonríe al recordar Que yo siempre estaré ahí Párate No, Elba Usted no puede entrar en esto Afuera la chiquita esa Si necesita nada No, Elba No necesitamos nada Anda a ver si llueve la esquina Feliz día de la primavera para vos Que sos flor de buena persona Te regalo una rosa Marisa La encontré en el camino No importa si está desnuda O tiene un solo destino Es para ti Marisa Ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pude dar Ya vengo Me voy a comprar un Ranser Los mejores equipos de audio y video Bien, bien Ranser En su local favorito de electrodomésticos No me habías avisado ese canje de ti Produce Radio Serra Végalo a la amplia red de concesionarios de todo el país Usted mi rosa preferida Usted mi mejor canción Te recuerdo En mi mejor 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 Pasajeros En los taxis Remi Pero ahí ven que soy moderna Hice canciones De la nueva generación ¿Eh? Que secreto Que inventamos Tú que estás en la calle con los Airpads En mi corazón No hay más lugar que para ti Y por eso Tú siempre serás la persona más importante en mi vida Todo lo que siento por ti No va a cambiar Y esperaré pacientemente El día de tu regreso Mientras tanto Haré lo que pueda Con tal de arrancarte una sonrisa En el juego murió Y mató Un beso Nuestro amor Te recuerdo En mis brazos Si vos Me conté Si vos no te animás Viene otro Y se anima por vos ¿Estás listo Para ver A otro Con lo que querías vos? Ay, mire Te cortamos de flores Gracias Para Marisa Marisa Muchas gracias Qué divina Qué divina Qué lindo No me los envía a mí misma ¿Qué dice la tarjeta Marisa? A ver Dice Marisa Marisa Una persona Igual que una campera Reversible De Isaac Bajale chiquillo De Isaac Por dentro y por fuera Y no tiene ¿Firma? Del derecho Y del revés ¿Quién firma? Uno solo es como es Y anda siempre Con lo opuesto La verdad Todo es No duele Lo que no tiene Remedio Se esmeró Muchas gracias ¿Quién firma? Por este librito Con poemas Y estas flores hermosas Que van a alegrar mi casa Pero saben que me gustan las precias ¿Quién firma? Jorge Mejor que lo mantenga en secreto M E ¿Qué será? Usted todavía no tiene Verdadera esterefonía Porque lo sabe Que sí puede tenerla Porque el Winkofon Estereofónico Es una Verdadera Estereofonía A un precio Más que accesible Qué lindo Nuevo Winkofon Estéreo S 5150 Esto parece un Kiosco Winkofon Pero le vamos a sacarlo liberado Le cambiamos la fuga al chiquito Que le salta Amor Este es un mensaje Que nos envía nuestro querido Viejito Carmelo Que está siempre presente Y dice Amor No es aquello Que queremos sentir Sino aquello Que sentimos Sí Buenas tardes Amor Yo sé que es imposible Perdonar Las noches Que yo no te pude Dar Dime el baño Dime que grande Cae Hay más mensajes Que no paran ¿Te lastimó? No No vamos Marisa Hola Clau Nerviejo Whisky No Me voy No sin antes Dejarles una Frase que me hizo Reflexionar mucho La meta Es ser Mejor que ayer No mejor que nadie Seguramente Seguramente está Tuni De otro lado Nuestro fan allí Firme Como siempre Está tuneado Nuestro alumno Las palabras nuevas No se usan En cualquier momento Su alumno Pipo Con el gimnastia Con el holo Les mandamos Un beso para todos Provecho para Coqui Dicen por acá Feliz Hoy especialmente A los alumnos Del taller De fines de semana De oratoria Y articulación De la voz Que van Participan Y pagan La cuota al día A los que están debiendo Bueno No les vamos a hacer Llega nuestro saludo Claro Bueno Salud Hablen con sus papis Para todos los alumnos De Marisa Feliz día del estudiante Ha sido un placer Como siempre Los despido ¿Están listos para retirarse? Yo no Pero ¿Me podría servir un poquito? El carcel es mío Es porque no Pero Yo solamente tomo Cuando vengo acá Los espero mañana entonces A las 15 Como cada día Y es por arduo Vayan a festejar Vayan Vayan con la vaca Que necesita compañía Se pone violenta Gracias Jorge Gracias Feliz primavera A latidazos De amor Para todos Este fue el siestero De internet Vení ahora Vení acá Vení No le peguen No le peguen No le peguen No le peguen con el rato Esa flor está chusa Esa flor Se le marchitó Sin No le peguen con el rato Y no le peguen con el rato No le peguen con el rato